... Bien, y en este, yo diría que especial de BTV al Día, siguiendo un poco la cronología de los hechos del caso Penadez, una vez que propios y extraños se vieron sorprendidos por la cantidad de delitos, que fue con lo que cerramos el bloque anterior, bueno, grande también fue el asombro de muchos actores políticos y no políticos, con lo que la fiscal dio a conocer como la trama, pero no de la que hablaba el ex senador Penadez, sino una urdida por él mismo. Muchísimos riesgos procesales, en amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas, en lo que entendemos es una estafa procesal, porque el plan del que hablaba el senador Penadez desde el inicio, es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho tenemos un jerarca del INR detenido desde las 19 horas del día de hoy. El plan se armó entre todos, no lo armó solo el senador Penadez. ¿Usted quería decir algo más cuando...? Hay de los celulares incautados, hay fotografías que se pasan de uno a otro, hay fotografías que después coinciden en el teléfono de Penadez, las mismas, y en las escuchas que teníamos de los asesores, porque nosotros teníamos intervenidos, a varios asesores que era la forma de tener evidencia. Vamos a continuar en un instante con el tema de la trama, donde dejamos esa situación en la que decíamos a ustedes, puede haber hasta el propio ministro del Interior quedar involucrado en esta situación, pero como dice Valeria, acaba en estos momentos de pronunciarse y emitir un comunicado al Partido Nacional. Así es. Ante la investigación de Fiscalía y la actuación de la Justicia, quienes en el día de ayer formalizaron por 22 delitos a Gustavo Penadez, el Partido Nacional declara la total solidaridad con las víctimas y sus familias, con las que compartimos su dolor, el máximo repudio y la más enérgica y tajante condena a quien perteneció a las filas de un partido que rechaza y combate este tipo de conductas aberrantes. Nuestro compromiso irrestricto de combatir y erradicar todo tipo de violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes, así como todo tipo de delito de índole sexual. Pedimos que caiga sobre el imputado todo el peso de la ley. En nuestra institución, finaliza diciendo el comunicado, no puede haber lugar para quienes cometen delitos y deshonran al partido, traicionando la confianza de los nacionalistas y su representación. Pero bueno, como vos bien decías, Humberto, esto generó más repercusiones, esta trama que están investigando y que posiblemente se conozca hoy algo de la formalización de Taroco, que es el director del ex Concar. Soledad Suárez, una de las abogadas que llevó adelante el caso, fue la que habló con BTV Noticias respecto a qué puede haber pasado con esta investigación paralela que orquestaron Penadez y Mahuesín. No nos sorprendió para nada, es lo que corresponde. Los actos que encartan esos delitos son muy, muy claros. La investigación sigue, eso es muy importante también, porque tenemos, por ejemplo, dos víctimas que no declararon. Eso igual se toma en cuenta para la... Declararon judicialmente, pero sí en fiscalía. Se toma en cuenta para la formalización igual. Pero quiere decir, la investigación sigue. Yo aliento esperanzas también de que el hecho de que exista prisión preventiva anime a otras víctimas a venir, porque sabemos que las hay. La que explicó la fiscalía, que obviamente compartimos y fue en sí donde principalmente se fincó la medida cautelar en su fundamentación, está relacionada con que el uso del aparato del Estado a favor de, y en forma funcional, a los intereses de los imputados. En ese sentido, vale aclarar que tienen derecho a tener una teoría alternativa. El problema acá es que la teoría alternativa de ellos, que era una supuesta trama, como algo conspirativo, en realidad para tratar de encontrar una argumentación, se utilizó ciertos funcionarios en ciertos organismos del Estado para acceder a la información y poder armar eso. Que en realidad es carente de asidero igual, y en definitiva lo que demuestra que quienes estaban haciendo un plan son los imputados. Entonces, por eso es que suena a esto de que se invirtió la situación. El verdadero plan lo tenían los imputados y no las víctimas. Se está empezando a demostrar que lo que yo estaba diciendo era verdad, simplemente eso. Pero hay que ir despacio, no hay que cantar victoria cuando algo todavía recién empezó, esto recién está empezando. ¿Sorprendida por estos 22 delitos? ¿Sorprendida? Estoy impactada, realmente estoy impactada. Todavía no lo creo. No, la verdad que el tema de violación ese, la verdad me pareció muy fuerte. Yo lo que tenía en cuenta era el tema de las, bueno, de esta persecución que se estaba haciendo por parte del Ministerio del Interior, era una investigación paralela a la de la Fiscalía, en la cual se encargaban de seguir a las víctimas, y me parece que el Ministro del Interior es uno de las personas que va a tener que salir a dar explicaciones por este caso, porque me parece totalmente un escándalo que el Ministro, el encargado, que es el brazo político de la Fiscalía, salga primero a respaldarlo, y ahora nos enteramos todo esto de que tenían una investigación aparte, paralela, para favorecer a los denunciados, me parece que va a tener que hablar. El Presidente de la República no tendría que hacer ningún tipo de pronunciamiento, porque esto es un tema de un político que cometió varios delitos, pero en sí, soy de las personas que piensan que no involucran al gobierno, sí al Ministerio del Interior, que el Ministro del Interior va a ser el que va a tener que salir a dar explicaciones, va a tener que salir a hablar. Con el dolor más absoluto, obviamente. Primero pensando en las víctimas, porque realmente enfrentar nuevamente situaciones dolorosas en una Fiscalía no es un tema fácil. Así que primero pensé en las víctimas. Y después, el vivir en un país donde no importa quién cometa delitos, donde hay una justicia independiente que decide. Así que bueno, de todo lo tremendo, poder de alguna manera expresarme. Y lo hago primero a título personal, porque hace muchos años que sigo estos temas. Y en segundo lugar, mirando la institucionalidad, la eventualidad de haber pasado información. Si esto se constata, evidentemente estamos frente a otra etapa, donde evidentemente va a haber que pronunciarse, porque es de gravedad. Impacta de la forma que le impacta a cualquier persona de bien. La verdad es que son estos días que uno piensa en renunciar a la actividad política y después se acuerda de toda esa paisanada que uno ve en Mazollero, en el Cordobés, tratando de defender el votadero Partido Nacional, que está muy lejos de esto. Como blanco, pedirle perdón a las madres y a las víctimas. Y no podemos decir más nada que bronca. Esa sensación lamentable de haber tenido razón cuando no le creíamos. Porque nadie puede creer las cosas que se están sabiendo. Y con respecto a lo que pudo haber sucedido, yo en esta fiscal, porque conozco a los fiscales, prácticamente a todos, siempre les tuve confianza. Y sabía que iba a seguir investigando a fondo. En consecuencia, yo le sigo teniendo confianza a la fiscal, y la fiscal sabrá lo que tiene que hacer. Aquí estamos. Vamos a seguir con el devenir de los acontecimientos. Tuvimos repercusiones en el Partido Nacional. Muy golpeado, obviamente, el Partido Nacional. Pero vamos a tener ahora las repercusiones que se dieron desde el Frente Amplio, del propio presidente de la República, la calle Pou. Y a medida que fueron transcurriendo, yo diría, no los días, las horas, esas derivaciones insospechadas generaron una nueva formalización por la trama que supuestamente fue creada por el ex senador junto a determinados policías. Y aparte de ello, una situación que ahora comienza a darse con el ministro del Interior, a quien hay algunos actores que no le creen la explicación que brinda.